Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga qué rete bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga qué rete bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga qué rete bonita ¡Ah! Ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga qué rete bonita ¡Ah! Ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué 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 bonita, Gracias por ver el video.